Bueno, voy a compartir la presentación. Porfa, me confirma si ahí se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Excelente, bueno. Entonces, como les mencionaba, Startup Grind es una marca que ya tiene presencia en, digamos, en todo el mundo, en muchos, en más de 125 países. Así que, pues, en este momento, Cali, Colombia, nuestra ciudad ya hace parte de esa comunidad y está conectada a un inmenso número de oportunidades a nivel internacional y también a nivel local. En términos generales, lo que hace Startup Grind, que es la comunidad mundial más grande de startups, también de fundadores, innovadores y creadores, organizan miles de eventos para unir y para conectar a emprendedores, pero más allá que una marca que hace eventos, es también la capacidad de generar, de conectar a un nivel de inspiración y también educativo. Así que, lo que hacemos es unir a personas diversas que tenemos objetivos en común, todos, pues, como emprendedores, creadores, con grandes ideas, con sueños, y nos conectamos para que así podamos aprender, podamos enseñar, podamos colaborar, construir juntos y sentir que pertenecemos. A nivel mundial, la marca ya ha alcanzado, tiene un alcance mayor a 3.5 millones de personas, como les decía, en más de 125 países y más de 600 ciudades en el mundo. Y como marca, conservamos unos principios que nos han permitido mantener una cultura y esta identidad, los 3 principios fundamentales de Startup Grind son ayudar a otros antes de ayudarnos a nosotros, dar antes, recibir después y hacer amigos, no contactos. Así que, en términos generales y a partir de estos principios, el propósito final es hacer que esa aventura de emprendimiento y liderando una Startup o una nueva empresa se convierta en una experiencia más conectada y más memorable. En Colombia, Startup Grind en Colombia ya tiene presencia desde hace unos años. Antes de que Cali se uniera a esta fiesta, ya teníamos 6 capítulos existentes en Colombia y ya se han acumulado o ya pertenecen a esta comunidad más de 2.300 miembros y se han generado, se han desarrollado más de 50 eventos en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Manizales, incluso la Universidad de Magdalena en Santa Marta tiene un capítulo especial para la universidad. Así que es una comunidad que ya está presente en nuestro país y enhorabuena ha llegado a Cali. Estos son algunos de los invitados que han participado en eventos de los capítulos de las ciudades en Colombia. Entonces, a medida que vamos consolidando acá la marca en Cali, vamos a empezar a traer también y a tener como invitados a líderes en términos del emprendimiento, sean fundadores de startups, personas conectadas a la política y el desarrollo del ecosistema de emprendimiento y muchas otras que nos van a compartir una experiencia y un conocimiento muy valioso. Así que en Cali, Startup en Cali nace en octubre de este año, es demasiado reciente, muy nuevo y la idea es unirnos y conectarnos a los esfuerzos que ya se vienen haciendo, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio, las universidades con sus programas de emprendimiento e incubadoras, fundaciones de la ciudad y organizaciones en alma de lucro y también empresas privadas que están fomentando y apoyando. El objetivo principal, estando en Cali, es poder inspirar, educar y conectar a la nueva generación de emprendedores para que así podamos generar nuevas oportunidades de desarrollo social y económico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y les comparto las personas que estamos liderando este esfuerzo local en Cali, Andrés Felipe Valencia, Ángela González y Sandra Mosquera, me están acompañando en esta travesía y pues tenemos toda la disposición de apoyar y aportarles a ustedes que son las personas que generan y construyen ecosistemas, los emprendedores. ¿Qué esperar para Cali? Vamos a tener eventos, el formato de evento que vamos a tener hoy, que es un 1 a 1 con un fundador, será uno del tipo de eventos que vamos a tener. Workshops y paneles también, paneles de conferencistas que nos compartan opiniones diversas y workshops para hacer un evento un poco más práctico y llevarse un aprendizaje concreto. Y esperamos durante esta primera etapa que la comunidad se está estableciendo en Cali, lograr un alcance de más de 200 miembros que se conviertan en parte activa e interactuando con la comunidad. Tendremos eventos presenciales y eventos virtuales, los presenciales a medida que todo se vaya convirtiendo un poco más fácil y sencillo por el tema de la pandemia. Y vamos a estar también utilizando los canales de las redes sociales y un boletín informativo que será propio a través del correo electrónico. Y les quiero dejar una frase que me compartió un amigo muy cercano, también emprendedor de la ciudad, que nos dice, encontrarse con otros emprendedores le ayuda a un emprendedor a gestionar sus emociones. Y esto es algo que a veces no consideramos, pero esa conversación cortica, conversar, pedir ayuda, hablar sobre el problema que estamos viviendo al emprender, es, nos ayuda a gestionar psicológicamente este camino. Así que los invito también a que nos convirtamos abiertos a expresarnos y a pedir ayuda. De eso se trata esta comunidad. Les quiero agradecer mucho por la atención. Ahí está mi contacto. Estoy totalmente disponible para lo que necesiten. Y, bueno, primero, antes de darle la palabra a Carolina, queremos agradecer a nuestros aliados que nos han permitido desarrollar la comunidad caleña con WW Realities, Tinka Marketing, la Fundación Emprende Mejor y Muelle Coworking y Jueves de Negocio, la comunidad Jueves de Negocio. Así que también un agradecimiento especial para estas organizaciones. Y ya le damos la palabra, o inicio, perdón, a Caro, nuestra invitada del día de hoy. Súper. Qué bien. Pues, no sé, Nico, presentamos el video y luego entramos a la actividad. Sí, perfecto. Concaro nos va a mostrar un poquito sobre qué es Tingo a través de su video. Y a partir de ahí ya damos inicio a nuestra entrevista. Bueno, muy bien. Un momento, por favor. Chum, 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 chum. Bueno, voy a poner pantalla completa porque no aparece la aplicación. Aquí pueden ver, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Chum, 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 chum. Están ahora capaces de hablar una nueva lengua, conocer nuevas personas y cumplir sus sueños. Están como ellos y sean parte de la comunidad de Tingo para aprender otra lengua para cualquier de tus necesidades y cumplir tus sueños. Clicca en mytingo.co. Tingo, hablando del mundo. Cortico y conciso. Muy bien. Bueno, bueno, genial, Caro. Tingo, ¿no? Sí. Bueno, pues, Tingo, para resumirles, es una plataforma, una plataforma yo lo considero una comunidad que está dedicada a crear grupos entre personas que no necesariamente se conocen, tal como sucede con Uber, Airbnb, todas esas aplicaciones que unen personas. Pero que cuentan con los mismos horarios, el mismo presupuesto y el mismo contexto profesional. Entonces, pues, es muy interesante porque ahorita les vamos a contar en esta conversación, espero, pues, cómo surge Tingo y cómo se va transformando en una comunidad cada vez más consolidada y que genera una atracción muy interesante en ventas. Pero, pues, es muy chévere porque realmente ataca ese problema, esos problemas, esos obstáculos que los colombianos tenemos al tener que acceder a educación de calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y, pues, me encanta. Estoy muy, estoy, me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes, emprendedores o personas que están aspirando a emprender para contarles mi experiencia. Genial, Caro, no, pues, gracias a ti también por acceder a la invitación y, bueno, esto ya es real, ¿no? Ya estamos acá. Bueno, tengo una pregunta. No estaba como dentro de la lista de preguntas que tenía preparada, pero me surgió así. ¿Por qué el nombre Tingo? Tingo. Bueno, Tingo realmente antes se llamaba Lingo. Lingo es, yo fue sencillo, simplemente puse como jerga en inglés o en todos los idiomas del mundo. Y apareció Lingo y me pareció muy bonito. Luego me di cuenta que sonaba, que rimaba mucho con Duolingo y, pero, pues, así empezó. Y aprendí, aprendizajes, los primeros, el primer año lo tenía y estaba poniendo mucha fuerza y, de repente, cuando lo fui a registrar, ya lo tenían registrado en otra parte del país. Entonces, me tocó quitar el nombre. Y, pues, para no perder el camino que había llevado, pues, la marca como tal entre los clientes que tenía en ese momento, en fin. Entonces, lo que hice fue únicamente quitarle el palito abajo a la L y subírsela para que quedara como Tingo. Y es chistoso porque nosotros, yo considero que Tingo es una comunidad y Tingo en Quechua significa unión. Entonces, pero no fue como algo que yo buscara, sino que los mismos profesores empezaron como, bueno, ¿y qué significa Tingo? Y ahí me di cuenta que en Quechua significa unión. Ok, genial. Bueno, también tiene ahí su significado. Sí. Súper. Bueno, ahora sí, cuéntame un poquito de Carolina. ¿Quién es Carolina? Un poco de su historia para conocer un poquito más de ti a nivel personal. Bueno, yo soy, yo me considero una persona en personalidad bastante impulsiva, desde muy chiquita y muy arriesgada y siempre me han encantado los retos. Desde muy chiquita, mi padre siempre me, o sea, él decía que yo tenía, no podía ser hija de papi y mami, básicamente. Entonces, se compraba unos tamales en el centro, los traía a la casa y me decía, van y véndalos por todo el barrio. Le decía a mi hermano y a mí. Mi hermano nunca pudo con eso. Mi hermano es ahorita actor y, pues, es muy bueno en eso, pero vendiendo para él era terrible, era la peor experiencia. Pero yo siempre lo vi como una oportunidad para servir, porque, de hecho, yo nunca me quedaba con el dinero, siempre he quedado para la casa. Entonces, desde pequeña, digamos que siempre he tenido como una, una, un deseo por hacer cosas que superan lo que yo soy en un principio, ¿no? Como que me lleven a desarrollarme y creo que eso es lo que más describe lo que yo soy. Sí, por lo mismo, muchas personas piensan que de pronto tomo demasiados riesgos y, pues, bueno, finalmente creo que eso es como parte de lo que me ha hecho emprendedora, ¿no? Como el hecho de lanzarme, de probar. A veces uno como emprendedor se puede quedar mucho tiempo planificando y esperando que todo quede así perfecto. Yo soy de las que se lanza. Y, y por lo mismo, también, digamos, de hecho, en este momento cuento con un equipo que es perfecto para mí porque todos son un poquito con una personalidad un poquito más, más, digamos, más reservada, como más de, tomemos decisiones paso a paso, pensémoslo bien. Entonces, siempre me he rodeado personas así precisamente porque sé que, sé que hacemos muy buen equipo. Claro que sí, ese polo a tierra. Sí, 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 así es. Bueno, entonces, ¿en qué momento surge el interés por el bilingüismo y cómo es ese camino para llegar a la etapa donde tú dices, bueno, ya quiero emprender y vi la oportunidad o vi el problema? ¿Cuál fue ahí la historia? Pues, todo nace ni siquiera, ni siquiera porque yo quería dar una solución a las personas, sino porque yo misma empecé a tener el problema, yo misma, el bilingüismo empezó a ser para mí un dolor porque yo estaba trabajando en una organización colombo-alemana en donde todos hablaban alemán o hablaban inglés, ambos o alguno de los dos y español. Entonces, empecé a ver que el inglés, para mí, el no saber inglés, el no hablar inglés era un limitante para poder crecer profesionalmente. Y después empecé a darme cuenta que también había muchos, de hecho, en el estado hay muchas becas en el exterior, en Alemania, es gratuito, en muchos lugares la educación es gratuita, pero el limitante es el idioma. Entonces, me empecé a dar cuenta que el no saber el idioma, aunque yo estuviese súper preparada, no iba a ser un obstáculo para cumplir mis sueños. Y empecé a buscar por todas partes, y pues institutos hay muchísimos, ¿no? O sea, básicamente cuando yo empecé contigo, todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a meter en algo que es tan competido? O sea, es un océano rojo. Pero pues la verdad es que yo nunca, no encontré nada para mí. O sea, o era muy caro, o los horarios no cuadraban, o me parecía, yo decía, si me meto allí, nunca voy a aprender y me va a parecer súper aburrido. Entonces, me di cuenta que a pesar de, a pesar de que hay tantos institutos, uno, no encontraba algo para mí, y quizás, pues más adelante empecé a como a cavilar y empezar, bueno, de pronto no soy la única. Y dos, el 95% de las personas en Colombia no hablan inglés. Entonces, pues claramente todavía hay un problema, y pues hay que resolverlo. Entonces, surge como un problema mío, y luego empezando como a cavilar y a pensar, me di cuenta que realmente es un vacío, que no solamente pues está conmigo, sino que está con, pues lo comparten muchísimas más personas. Claro que sí. O sea que durante ese proceso, tú lo viviste fue a nivel personal. ¿Cierto? ¿Cómo? Viviste, viviste el problema en carne propia. Sí. Digamos que lo sufriste. Sí. Sí, sí, sí. Pero para ti en verdad no era tanto ser bilingüe o no, o saber el idioma, ¿correcto? ¿Cuál? Sí. Sí, te voy a preguntar, para ti más que el idioma, el bilingüismo, ¿cuál era la verdadera razón por la que no te sentías contenta? Pues era de, de hecho a mí nunca me interesó, o sea, honestamente, y esto va a sonar muy chistoso porque yo soy la directora de ti, pero desde chiquita a mí no me interesaba aprender inglés, o sea, bueno, mi colegio no era bilingüe, hasta cierto punto pues era, era importante, pero siempre en mi colegio fue importante el hablar muy bien el español, o sea, para ellos era como, usted tiene que, tiene que de verdad, pues tener un español muy educado, y escribir muy bien, y eran súper exigentes con el español, pero cuando se trataba el inglés era como, bueno, sí, los últimos años en décimo y once era realmente importante, pero, pero pues nunca llegó a ser como la prioridad, yo nunca, de hecho, y aquí es donde yo me doy cuenta, pues yo no, nosotros no estamos enseñando inglés, Tingo no enseña inglés, Tingo no enseña idiomas, Tingo lo que está brindando son sueños, porque realmente a mí lo que me pasó fue que no tanto el hecho de que yo estuviera sufriendo porque no supiera inglés, es porque por el mismo inglés, es porque esta era el punto de partida para cumplir sueños mucho más grandes, entonces, yo me di cuenta que esa era la limitante, y por eso nosotros enseñamos, pero lo enseñamos para cumplir esos sueños, no es el inglés por el inglés, sino, hey, por ejemplo, tú eres, y ahorita lo vamos a hablar un poquito más en profundidad, pero tú eres emprendedor, lo que necesitas es aprender inglés para hacer un pitch, lo que necesitas es aprender inglés para estar en una rueda de negocios, lo que necesitas es poder hablar de tu producto, o sea, para eso lo necesitas, para cumplir tus sueños, no es por hablar, aprenderse una lista gigante de vocabulario que de pronto nunca vas a usar, entonces, eso que yo entiendo en mí que necesito para cumplir mis sueños, pues entiendo que debo reflejarlo en el servicio que le voy a brindar a los demás. Totalmente, bueno, entonces, el tema es de alcanzar un objetivo más allá del bilingüismo, ahora, ¿cómo es el inicio de Tingo? ¿Cómo, o bueno, lingüe en su momento? Bueno, yo no, yo no sabía qué quería hacer, la verdad, o sea, yo lo único que quería era resolver el problema, el hijo madre problema, o sea, para mí era, era, es increíble que no exista algo, o sea, es increíble que es literal 95% de Colombia es mucho, o sea, somos más de 50 millones de personas, un 95% es una locura, es un número muy grande, y, pues a mí me, yo, yo me empecé, fue como a obsesionar un poquito por ese problema, y más allá de tener algo súper construido, definido desde el principio, lo que empecé a hacer es hablar con todo el mundo, entonces, yo me subía al Uber, y era una evangelizadora de Tingo, pero era, hablaba de Tingo como, mira, yo te puedo ayudar, ¿cuál es tu problema? Entonces, no, es que no tengo tiempo, es que el presupuesto, es que, no sé, me parece aburrido, o sea, siempre cada persona me daba una razón distinta, y yo empecé como a crear, básicamente, lo que todos conocemos como producto mínimo viable, o otro tipo, que pudiese ayudar a solucionar esos problemas que la gente me decía, entonces, era, y así empecé a crear programas que resolviera esos problemas que tenían las personas, no vine con una solución así como imponiéndosela a las personas, sino que era como un tema muy conversadito, así como estamos tú y yo en este momento hablando, y una cosa llevó a la otra, y, pues de repente, pues me doy cuenta, por ejemplo, que cerca del consultorio de mi papá hay unas personas que quieren aprender inglés, y empiezo a darme cuenta que tiene unos horarios similares de disponibilidad, y que tiene un idioma, un manejo del inglés muy parecido, y ahí empiezo, y creo el primer grupo, el primer grupo fue en la sala de espera del consultorio de mi papá, y allí pues con, con chistoso, porque a veces él tenía que atender pacientes, entonces era con el ruido y todo, o sea, era como la cosa más chistosa, pero lo curioso es que yo me empecé a dar cuenta que mi cliente realmente, más allá del lugar de las super instalaciones, lo que necesitaba era una atención personalizada, lo que necesitaba era que el profesor entendiera para qué quería, para qué era el idioma, entonces me doy cuenta en ese entonces, nosotros ahorita tenemos muchos grupos de niños, pero en ese entonces casi no teníamos niños, porque a veces los niños, unos saben que quieren, pero digamos que todavía están en ese proceso de descubrirlo, y en fin, el adulto normalmente no sabe, entonces yo me doy cuenta que el profesional tiene claro para qué necesita aprenderlo, y lo que busco y como, y digamos que la manera en que yo hablaba con el profesor era, vea, yo le doy la libertad de que usted enseñe, de acuerdo a lo que ellos necesitan, o sea, escúchelos, para qué, para qué necesitan el idioma, tienen una presentación con un cliente mañana, tienen, entonces me lo llevaba como a, inclusive al mismo, como a tener un enfoque distinto, sin un libro, sin una cosa, pues así está, y así fue que empezamos, empezamos en la oficina, en la sala de espera del consultorio de mi papá, luego un amigo que es emprendedor, me dijo, necesito que las personas de mi empresa aprendan inglés, entonces ahí también empezamos en la oficina de mi amigo, y después en la Javeriana, en Campus Nova, en Campus Nova que es como una incubadora, que ahorita se llama Centro de Innovación y Emprendimiento Campus Nova, así es que un hombre ya creció bastante, pero el caso es que ellos, pues nada, me brindaron un espacio para que allí pudiésemos también abrir otro grupito, y así poco a poco empecé a probar en varias partes, pero de nuevo, como tratando de resolverle el inconveniente, o los problemas a las personas, en una actitud un poquito más de servicio, más de servicio, recuerdo que la utilidad al principio era bajita, o sea, era una cuestión como de 50 mil pesos mensuales que le entraba a ti, obviamente eso no daba nada, pero poco a poco las personas, pues por tener esta atención, porque estamos considerando sus horarios, su presupuesto, empezaron a hablar de nosotros a otras personas, y esto empezó a volverse una comunidad, o sea, poco a poco, el voz a voz fue llevando que fuésemos creciendo, y pues bueno, ya la historia que viene, la puedo contar en este momento, o más bien podemos más bien seguir hablando, y te voy contando cómo llegamos a lo que estamos en este momento. No, pues cuéntanos, porque sí me parece muy interesante, empiezas en la sala espera en el consultorio, ¿cierto? Luego lo replicas en la empresa de tu amigo, en Campus Nova, en ese momento, pero en ese momento entonces, ¿qué hacía? ¿Llamabas a la gente? ¿Hacías grupos de WhatsApp? ¿Cómo coordinabas todo? ¿Cómo, y también conseguir a los profesores, a los instructores? ¿Cómo fue esa gestión inicial, y te tocó, pues caminarte las calles, salir a hacer un juez todo el día en la calle? ¿Cómo fue eso? Salir a la calle, mira que no tanto, no tanto, estamos en un mundo súper digital, tenemos muchas herramientas a la mano, gratuitas, y WhatsApp siempre fue mi amigo desde un principio, de hecho, poco a poco, pues las personas, inclusive, bueno, ahorita sí que la gente sabe que todos, muchas cosas se pueden manejar por internet, pero en ese entonces, pues yo lo que hacía era literal unir personas, o sea, yo sabía que esta persona podía en esos horarios, literalmente lo cogía en un Excel, en un cuaderno, y después hablaba con otros, o sea, como que empezaba en un proceso de evangelización, mira, yo te puedo ayudar, dame una esperita, dame dos semanas, y luego lo que hacía era, toda esa base de datos empezaba a crear grupitos, por todas partes, y las mismas personas empezaban a recomendarlos, entonces esa base de datos se fue creciendo aún más, porque pues no era únicamente como mi gestión de conseguir personas, sino que las mismas personas llamaban a otras personas, entonces fue un efecto, fue un efecto, digamos, orgánico muy interesante, de crecimiento muy interesante, con ese voz a voz, como decía en un principio, 20 mil pesos, 50 mil pesos, la utilidad cada mes, en donde el profesor ganaba muy bien, los estudiantes pues tenían un buen servicio, pero pues la utilidad no era tan buena, poco a poco la cosa fue creciendo, en el 2000, nosotros nacimos formalmente en el 2018, en el 2018 entramos en, en la, en una empresa llamada Open Systems, que es un líder de tecnología, ellos llegamos a Open Systems y a integrar a la vicepresidencia de gestión humana, porque varias personas que nos, ya habían recibido el servicio de nosotros, nos empezaron a recomendar, ellos estaban trabajando con una competencia, y, 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 y una competencia, y con un competidor que es, es costoso, pero que sabemos por tradición que normalmente las empresas contratan, pero a pesar de eso, la insistencia de todas las personas fue tan grande, que al final decidieron contratarnos a nosotros y probar, y allí fue que Tingo empezó a crecer muchísimo más, ese año lo cerramos con 90 millones, como te digo, de una manera muy orgánica, o sea, con el voz a voz, en el segundo año subimos a 157 millones, y abrimos en otra empresa llamada Ciesa, también recomendación ya no de persona a persona, sino de empresa a empresa, entonces Ciesa y Open Systems, pues, están como muy cercanas, y de allí nosotros llegó un momento, entonces esto fue muy bonito, porque pues estamos creciendo, pero llegó un momento en donde ya no era posible crecer, porque la operación estaba tan pesada, y la tecnología todavía, o sea, literal, yo mantuve WhatsApp hasta el año pasado, entonces, hasta el año pasado, y parte de este año inclusive, y, pero llegó un momento en que era tan pesado, que ya era insoportable sostener la operación, operación únicamente con WhatsApp, Excel, y Gmail, o sea, era, era, ahí ya empezó a ser necesario empezar, como automatizar procesos, finalmente este año, ah, bueno, fuimos seleccionados por la aceleradora Ventures, que nos acompañó durante la finalización del 2019, de allí en el, a finales de 2019, quedamos como finalistas como gran empresa Google, en, 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 competimos como finalistas en como gran empresa Google, en Cartagena, de allí pasamos, pues, bueno, empezamos este año, fue un choque total, porque nosotros además dábamos clases presenciales, y pasamos completamente a la virtualidad, y, pero nos manteníamos, o sea, como que nos estaba yendo muy bien, pero nos manteníamos siempre como en una, en una facturación mensual, y allí nos subíamos, porque siempre era tanta la operación, que, que no había manera de subir, o sea, era, era como, o sea, todo, todo era muy desgastante, entonces no, no podíamos crecer, entonces, eh, llegó, llegó un programa muy chévere, que yo les digo aquí a todos los emprendedores, eh, acuéstenle a ese, a ese programa, porque es muy interesante, y es apps.co, con el Ministerio de las TIC, entonces fuimos seleccionados, entre, entre varias, muchos aplicantes a nivel nacional, y nos seleccionaron en, en el Valle del Cauca para ser acompañados, parte de la estrategia, allí fue el enfoque, enfóquese, no, no le apunte a todo el mundo, porque nosotros le apuntamos a todo el mundo, o sea, personalizamos la experiencia a todo el mundo, eh, y ahí empezó el crecimiento acelerado, a partir de allí, en junio, el crecimiento fue, ha sido desde, de un 25% mensual, de hecho, de, del año, de, de septiembre a octubre, el crecimiento fue, más de 60%, de un mes a otro, entonces, eh, pues, realmente ha sido un camino largo, a mí me ha impresionado larguísimo, que fue, ha sido desde el 2018, pero es, cada día, cada día ha sido como un año, o sea, literal, es mucho trabajo, pero es muy satisfactorio, es muy satisfactorio ver estudiantes felices, estudiantes cumpliendo sus sueños, la semana pasada me escribió un estudiante diciéndome, mira, apliqué a una entrevista, y yo antes no hablaba nada de inglés, y quiero decirte que estoy súper agradecido porque me contrataron en esta empresa, y, y, y sé que fue por el inglés, porque la entrevista era completamente en inglés, ¿no? y, y él no había nada que podía tener, pues, acceder a esa, a esa oferta, y dijo, estoy súper feliz, estoy cumpliendo mis sueños, y eso, pues, realmente es muy gratificante, muy gratificante. no, pues, eh, de verdad, muchas felicitaciones, y esas cifras, pues, en verdad, resaltan mucho, y sobre todo que, quiero que nos cuentes un poquito, o sea, cómo tomar la pandemia, como una oportunidad, y no de pronto verla, como algo negativo. Sí, pues, hay algo que me parece, claramente, no voy a, o sea, acá no voy a decir que la pandemia, eh, pues, es algo, es algo bueno, porque tampoco, o sea, ha traído, ha traído temas complicados, como el desempleo, la gente no, ya no gana tanto como ganaba antes, bueno, en fin, hay, hay, hay varias cosas, pero, pero, pero digamos que uno decide cómo vivir las experiencias, ¿no? Entonces, de las cosas positivas que ha traído la pandemia, es que todos estamos conectados, todos, o sea, este, tengo, Colombia, en este, tengo desde que empezó la pandemia, nos abrimos a Inglaterra, a Taiwán, a Taiwán, o sea, ahora no cubre a Taiwán, a Bolivia, a México, ahorita contamos con profesores en España, contamos con profesores en México, en Colombia, en distintas partes, contratamos una, antes todo el equipo lo teníamos en Cali, y ahorita tenemos coordinadores académicos en Bogotá, la mitad de nuestro equipo ya está en Bogotá, o sea, realmente ha sido algo que, obviamente, es un reto, la gente no, ya no tiene la capacidad antes, pero, de todas maneras, las oportunidades siempre van a existir, o sea, creo que es cuestión de, es cuestión de actitud, y de, y de observar bien, de observar donde, donde se puede crecer, y yo no soy la única que ha crecido, porque es el año en donde más hemos crecido, o sea, vamos a cerrar, el año pasado cerramos con 157, y este año, con mucha seguridad, vamos a cerrar con más de 300 millones, o sea, es el doble, y en pandemia, entonces, y no soy, pero no soy la única, o sea, conozco muchos emprendimientos que la han rompido, en, en esta pandemia, entonces, creo que, creo que es, es, es cuestión de una buena actitud, también. Genial, eh, quiero hacer un pequeño paréntesis, para decirle a nuestros participantes, que si tienen alguna pregunta, para Carolina, la pueden escribir en el chat, y, y vamos viendo, qué, qué pregunta, le podemos hacer a Caro, de ustedes, particularmente, eh, hay un tema, que tú mencionaste, sobre el enfoque, y lo que te brindó, esa participación, en apps.co, reciente, entonces, me surge la duda, eh, qué significa enfocarse, y, y, qué requiere, o, qué toma. Pues, para mí, enfocar, enfocarse, es, eh, es, es, una actitud, de sacrificar, lo demás, de sacrificar, en lo que no te vas a enfocar, en el caso mío, yo, es, es chistoso, porque, pues, yo, en medio de, de, de todo esto, básicamente, me estaba, me estaba yendo muy bien, en dos líneas, en Tingo, en una parte, era, en el sector tecnológico, y en la otra parte, pues, porque tenemos muchos, muchos, muchos estudiantes, que son ingenieros de sistemas, que trabajan para empresas tecnológicas, y, por otra parte, eh, nosotros está, habíamos logrado una alianza con personas en, con, con empleadores en Alemania, que estaban, que estaban contratando médicos y enfermeros, eh, y esa, y esa línea particularmente era, digamos que de pronto la más atractiva, porque tenía mucha demanda, hasta cierto punto, pero, eh, digamos que, por ese tema de la pandemia, sí empezó a ser, eh, un poquito, eh, riesgoso, el poder recibir, personas, cuando no las puedo mandar después, porque hay mucha incertidumbre, entonces, eh, y, y más allá, digamos que, además del tema de la responsabilidad, de temas éticos, también estaba un poquito, el hecho de, 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 de que, pues, es, como hay un riesgo, pues, el costo es más alto, y, bueno, en fin, entonces, y la administración puede ser más complicada, entonces, pero era, era muy atractivo poderme, poder esa línea, pues, porque era, era, es muy chévere, era una línea que generaba, buenos ingresos, etcétera, pero, eh, también había, había otra línea que era la de tecnología, y todos los demás estudiantes de todas las naturalezas que, que Tigo estaba teniendo, eh, entonces, entonces, el renunciar a todo lo demás y decidir, hey, ya tenemos una experiencia en el sector tecnológico, nos ofrecen en el sector tecnológico, estamos trabajando con las, con los líderes del sector, eh, de verdad, enfoquémonos y entendamos que esa necesidad del sector, quizás no la tiene nadie más, pues, puede, puede decir, no más a otros ingresos, por decirlo de alguna manera, y, eh, vamos a apostarle a darle el mayor valor posible a estos poquitos, es entender también, es tener un poquito como en la humildad de saber que todavía no, no estamos en un momento grande, o sea, todavía no somos una empresa grande, no tenemos mil recursos infinitos, pues, de hecho, las empresas grandes todavía tienen recursos limitados, ellos también tienen que sacrificar, pero pues, digamos, como emprendedor, pues, todavía, todavía los recursos se tienen que administrar con mucha sabiduría, entonces, eh, el, el aceptar eso y el entender que tenemos que esforzarnos por enfocarnos en lo que realmente, en lo que realmente genera retorno a nuestra organización, en lo que realmente, optar de valor como empresa, pues, eh, también es, es eso, también es enfocarse, y el resultado ha sido maravilloso, o sea, desde que nosotros nos enfocamos, como les decía, estábamos con Open, y estábamos con Cieza, y, y una vez, y un amigo me, y pues, en la misma propuesta, en la misma, digamos, en la misma comunicación de, de la, de la propuesta de Tingo, pues, si uno no lo, no lo tiene enfocado al sector, la gente, la gente va a decir que es para, para, aplica para todo, ¿no? Como que es un inglés general, etcétera, etcétera, pero cuando yo llegué y decidí enfocarme, yo fui, eh, le conté a un amigo, que nos estábamos enfocando en el sector tecnológico, y mi amigo trabajaba, él trabaja en una empresa de tecnología, eh, y en esta empresa, eh, eh, yo les mandé la propuesta enfocada en tecnología, y nos compraron de uno, o sea, les encantó, ¿vieron? Esto no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, porque no existe una organización, una, una, un instituto, que le apueste, de verdad, a entregarnos a nosotros todo el valor que nosotros necesitamos, a entender cuál es nuestra necesidad, entonces es muy distinto que uno llegue a un solo nicho, y que llegue a todos, porque pues, es como, es como cuestión de relaciones, o sea, si, si tú eres como el segundo, o no, pues uno lo sabe, ¿no? Uno lo sabe, suena chistoso, porque, porque pueden ser dos, dos cosas distintas, pero al final, eh, pienso que en los negocios, las relaciones, las relaciones pueden llegar a jugar un papel muy similar a como los vivimos en, en nuestra vida, en nuestra vida diaria, nuestra vida personal, entonces, eh, para mí, para el enfoque, pues, ha sido realmente muy relevante, y es lo que finalmente ha hecho que Tingo, ya pase de un crecimiento como muy sostenido, un crecimiento, pues, realmente muy interesante. Genial, bueno, eh, súper importante tomar esa nota de, de enfocarse, sí, y, y pues sí, atender mejor al, al cliente, perdón. Que hay varias preguntas que están haciendo. Sí, ya iba para allá, bueno, eh, vamos a, a empezar a, a compartir las preguntas, o transmitir las preguntas de, de la audiencia, quiero empezar, acá tenemos a Gladys, que nos pregunta, o te pregunta, Caro, ¿cómo escoges a los profesores? Eh, bueno, él, yo siempre, o sea, como, como lo que yo quería era entregar una, un sistema, que entregar a educación de calidad, sin que, pues, la gente, se desangrara, pues, porque la educación de calidad puede ser muy costosa, entonces, eh, como eso responde a lo que yo quería, entonces, uno de los, los valores, pues, eso va a ser parte como de, de los valores, el valor de tiempo, la calidad, eh, pues, yo escogía profesores que estuvieran muy bien formados, que tuviesen experiencia, para mí eso era fundamental, el, 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 el hecho de que el profesor, ah, y dos, y tres, personal, profesores que tuviesen empatía, para mí no, de nada, o sea, yo he, yo he recibido ojas de vida de profesores que tienen doctorados, que tienen 15 años enseñando, pero cuando en la entrevista, o en la clase de demo que le pedimos a los profesores, no muestran empatía, como que no muestran conexión, no, a ese tipo de profesores no, nunca los hemos contratado desde el principio, pero ahorita, que ya estamos llegando más, que, que hemos decidido enfocarnos en el sector tecnológico, un tema mucho más de business, pues, eh, más de emprendimiento, hay muchos emprendimientos, muchas startups que son de base tecnológica en este momento, eh, y como hemos llegado, como nos hemos, hemos enfocado mucho más, pues, claramente los profesores que contratamos son más del corte de business, ¿no? entonces, eh, eh, siempre respondiendo, pues, a lo que, finalmente a lo que el estudiante va a recibir al final, en el, eso, así es como nosotros hemos escondido a los profesores, y, pues, no solamente soy yo, eh, es un equipo detrás, contamos con coordinador académico, otros profesores, eh, pues, es un proceso en donde, en donde realmente, es chistoso porque una vez nos dijo un profesor, ustedes, porque ponen tanto filtro, normalmente llegaba a un instituto, pasaba la hoja de vida y ya, para adentro, pero bueno, eso sí es un proceso un poquito más, más complejito. No, pues, asegurando, eh, ante todo la calidad para el cliente. Sí, así es. Bueno, tenemos a Juan por acá, que te hace una pregunta, eh, sobre la gestión ya de la empresa, y es, ¿cuál ha sido el reto más grande con respecto al equipo? ¿Y a buscar cofundadores? El reto más grande para, respecto al, de hecho, para mí el reto más grande es tener equipo. En un principio, yo no tenía equipo, pues, obviamente, uno como emprendedor, tiene muchas cosas en las que tiene que trabajar. Dicen que, por ejemplo, el emprendedor es, eh, tiende a, a ser más lanzado, a, tiene una, digamos, una tolerancia alta al riesgo. Dicen que el emprendedor, pues, es como mucho más aventurero, eh, pero no necesariamente todos los emprendedores son así, ¿no? Eh, y por otra parte dicen que el emprendedor, un emprendedor, un emprendimiento de tener un buen equipo, que el, el emprendedor debe tener capacidad de liderazgo, capacidad de formar equipo, pero yo particularmente, es algo que ha sido para mí un reto total. Entonces, desde el principio yo estuve sola. O sea, yo no tuve, una amiga me ofreció ser socia, y yo no quise, como que veía cada cosita, yo era demasiado, yo era demasiado idealista, entonces pensaba, pues, que tenía que complementarme completamente, eh, empecé a buscar, pero eso mismo me llevó casi aquí al fracaso. O sea, yo llevo un momento en el que, en el, el año pasado, eh, en donde ya no podía más, o sea, como que yo dije, o, o empezamos a contratar, o, o pues básicamente muero en el intento de tener una empresa. Entonces, allí es cuando yo ya me obligué a, a, a contratar personas, eh, que me pudiesen acompañar, personas que eran muy buenas, pero me demoré mucho en ese, en ese, en ese, en ese, para tomar esa decisión. Y por eso yo creo que uno, cuando va a emprender, o sea, uno se tiene que formar muy bien en términos de liderazgo, desde, desde el principio, pues, o sea, apostarle a tener un equipo desde el principio, apostarle a formarse como líder, eh, para mí ese ha sido uno de los retos más grandes, el poder liderar, el poder confiar, eh, él fue un reto grande durante un tiempo, pues, porque para mí Tingo era como mi bebé, y el, el poderlo delegar a otra persona, pues, me daba, me daba susto, pero por el tiempo me di cuenta, me he dado cuenta, que es lo mejor que uno puede hacer, porque, obviamente uno no se las sabe todas, entonces el hecho de yo dejar, cuando yo empecé a confiar, empecé a darme cuenta que de repente Tingo tenía una, algo que nunca hubiese tenido por, si yo lo hubiese hecho sola, pues, entonces, pues, me, me traje sorpresas muy bonitas, que yo dije, ah, ojalá que lo hubiese vivido desde un principio, ¿no? Eh, tema de cofundador, no es, no he, realmente, hasta ahora no he tenido, pues, soy la única fundadora de Tingo, por el, y no he buscado, eh, hasta el momento, si estoy buscando más adelante tener un socio, eh, o alguien, pues, con el que pueda, un inversionista, con el que pueda, de pronto ya, tener como compartir el riesgo, básicamente, eh, pero por ahora, por ahora, pues, eh, lo trabajo con, con mi equipo, que es un equipo excelente, de hecho, acá estoy viendo una persona que hace parte de mi equipo, que es Angie García, excelente, muy buena diseñadora, con ella construimos la página web, hemos construido piezas gráficas, ustedes entran a Instagram, toda esa, esa producción gráfica, pues, es, es gracias a ella, eh, eh, y, pues, realmente tener un equipo, le ha dado una matriz distinta a lo que hemos venido construyendo. No, genial, y le mando un saludo a Angie también, para felicitarte por, por el excelente trabajo, está contenta la jefa. Y dice ahí, y, una de las preguntas que, de hecho, está preguntando, pero un orden para todo, no, no, es difícil, es, es difícil, es difícil, claro, es un reto, es un reto poder tener, porque una empresa pequeña, pues, claro, tiene que organizar muchas cosas, o sea, como que en un departamento que normalmente, tres departamentos, que son tres departamentos en una empresa grande, en una empresa pequeña, tiene que ser un solo departamento, entonces, es un reto súper interesante, pero es la mejor experiencia que uno puede tener, o sea, pienso yo, antes de Tingo, yo trabajé en otras startups, que no eran mías, y para mí, esa fue la, fueron de las mejores experiencias que yo tuve, porque uno hacía de todo, uno aprendía de todo. y, y de pronto también, aprender solo, o sea, ¿cómo? ser autodidacta, sí, 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 la necesidad de uno, o sea, o aprendo, o, o me voy, porque no hay de otra, pero sin una guía, sin un profesor, simplemente me toca leer, investigar, buscar solo, sí, y, claro, uno se vuelve súper recursivo, aunque te digo, pues, yo sí, he apreciado mucho la ayuda que he recibido, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, de la Aceleradora Ventures, del, del, de apps.co, de, de, de todas las personas que han venido aportando a, o sea, con consejos, de otros emprendedores, o sea, yo digo, startup, esta comunidad, que se está, se está lanzando hoy, es maravillosa, porque uno aprende muchísimo a otros emprendedores, viendo todos los, los emprendimientos entre sí, pues, son de, cada una tiene su identidad, uno aprende, yo aprendí muchísimo escuchando a otros emprendedores, entonces, pero, pero claro, o sea, llega un momento en el que estás tú contigo mismo, estás tú solo, y tú tienes que descubrirlo, o sea, inclusive, a veces llega un emprendedor, han llegado emprendedores y me dicen, pero, pero tú, ¿cómo harías esto? Yo digo, es que esa respuesta solamente la sabe, es tú, de eso se trata, de caminar, de caminar, de atreverse a caminar en la oscuridad un ratito, hasta que encuentres la luz. Así es, no, nunca tenemos la respuesta antes de empezar. Claro, y también, habíamos prometido un espacio de relacionamiento dentro de la agenda, sé que tenemos un par de preguntas en el chat de la audiencia, entonces lo que vamos a hacer es, en un espacio de unos tres minutos, voy a separar los salones de a tres personas, esto pues es aleatorio, así que ustedes en la audiencia se van a poder como quedar en algún cuarto con otras personas de la audiencia, para que haya una oportunidad de conexión entre ustedes y puedan contar qué hacen, quiénes son, en qué están trabajando, tener ese espacio corto, y luego regresamos para ya hacer el cierre acá en la sala original, entonces voy a coordinar, y a Caro, pues Caro también va a entrar en una de estas salas, y vamos a ver en cuál cae. A ver, que me toca. Se pasó el tiempo volando, ¿no? Gracias. Bueno. Se cortó, cortamos a Juan Jacobo. Poco a poco vamos regresando, cerré los salones porque se nos va a acabar el tiempo, y es probable que nos expulse la plataforma, porque está separada la hora exacta, entonces, puede que se nos vaya a culminar acá como la estadía, ha sido un tiempo pues demasiado grato, yo ya en el chat a todos ustedes, la audiencia les compartí mi LinkedIn también y mi número de teléfono, está totalmente a disposición de ustedes, al servicio, me escriben, WhatsApp, me llaman, lo que necesiten, si quieren hablar con Carolina, les reservo la cita, y no, pues de verdad, muy, muy agradecido, primero con todos ustedes, por participar, por estar atentos, por, por tener la disposición de unirse a este tema, en este tipo de eventos, nos hace falta, creo que, construir y seguir colaborando, porque esa es la manera en que vamos a desarrollar una fuerza, en conjunto, para, para generar cambio, y transformación, así que, mil gracias por, por estar acá, siempre atentos, presentes, y bueno, este es el primero de muchos, hoy tuvimos a Caro, ahí, nos han dejado unos mensajes, Angie está feliz, en Tingo, por acá, a ver si tenemos, creo, no estoy seguro, creo que la plataforma nos deja, entonces, nos extendemos, mientras nos deje la plataforma, ¿cómo ha sido el reto de la marca, en cuanto a la posición, en cuanto a la posición en redes, y demás, puesto que Tingo, es una palabra muy manejada en Colombia, a través del juego, claro, interesante, pues, honestamente, Tatiana, nosotros, no le hemos, no le hemos puesto mucho, cacumen, en la parte del marketing digital, creo que te podré responder eso, en unos tres meses, porque ahorita, sí le estamos metiendo presupuesto, ya lanzamos, pues, ya tenemos este video, y lo vamos a, a trabajar bastante, entonces, pues, nada, siéntete libre, por favor, de escribirme, en unos tres meses, y te cuento, cómo, cómo lo logramos, y, pero, pero yo creo que es, es entendiendo quién es el cliente, ¿no? Y uno empieza a segmentar, es, el marketing digital, tiene ese beneficio, y es que uno puede segmentar, mejor, los clientes, que lo que harían, cuando no es digital, entonces, entender bien quién es tu cliente, y empezar, y así es como nosotros lo estamos haciendo, y poder dirigir, en, tu publicidad, a tu cliente, realmente, a tu cliente, ese nicho pequeño, a los que realmente, digamos, les puedes entregar valor, y que te generan un retorno bueno. Genial, por acá, ya conseguiste clientes, ¿no? Ah, bien, Ya van dos, que ya prepararon su demo, la clase demo, contigo, así que, te ves, ya con Tatiana, nos está confirmando, entonces, pues, imagínate ya, expansión, abriendo nuevas oportunidades, no, vamos, vamos a ir cerrando, pues, para mantener la agenda, ya, con la hora que hemos separado, la idea, pues, es también hacer esto, condensado, con mucha información valiosa, pero tratar de no, no, no extendernos, ni, y, pues, tomarnos el tiempo de ustedes, que han estado participando, el día de hoy en el evento, así que, Carolina, pues, de corazón de verdad, te agradezco mucho, por, por hacer de este lanzamiento, de la comunidad oficial, y, una realidad, así que, quiero que, para cerrarnos, dejes, un comentario, algo que desees compartir con nosotros, y, y dejarnos, como, un poco inquietos también, sería, sería chévere, dejarnos como con un mensaje que nos inspire, y, y nos ayude a levantarnos mañana, a continuar trabajando por, por lo que cada uno, de nosotros está haciendo. Nada, quiero, quiero conectarme con todos ustedes, y quiero que dentro de un año, podamos cada uno, vernos en, en las noticias, vernos, explotando, pues, en, y, y, y sacándola del estadio, en cada uno de los, si trabajan para una startup, también que esa, esa startup, la, la, la rompa, pues, entonces, por favor, conectémonos, sabemos que, juntos podemos hacer cosas muy chéveres, y podemos apoyarnos bastante, y, y esa es mi invitación, el día de hoy. Bueno, Caro, mil, mil gracias, por, por, todo, hoy, y también, las, todas las tres semanas, intensas que tuvimos previas, ahí, a, a todas ustedes, participando hoy, les dejo ahí mi teléfono, de nuevo, para que lo guarden, pueden, llamarme, whatsapp, lo que necesiten, y estaremos siempre atentos, a, 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 cómo podemos, desde Startup Grind, y la comunidad, ser de ayuda, porque eso se trata, esto, sí, una comunidad, es, qué puedo hacer por el otro, no, no, qué puedo ganar yo, para mi beneficio, sino, qué puedo hacer yo por el otro, y así, nos, nos desarrollamos, en conjunto, nos, nos fortalecemos, entonces, quedamos a disposición, y, eh, bueno, siendo así, pues, 8 y 35, nos volamos 5 minuticos, vamos a ir ajustando estos temas, pero, muy agradecido, y, y feliz, por, por haber tenido este espacio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, y gracias Nico, por la invitación. Genial, caro, feliz noche, y bueno, estaremos conversando, 好, Gracias.